y bueno todos como están aquí cheque comentando estamos haciendo el nuevo vídeo este como podrán estar viendo pues esta es la parte 4 del proceso de la el daxon 510 como les había comentado en anteriores vídeos solamente va a ser un informativo o el proceso del avance del carro pues bueno este es el proceso del carro y ahorita les anexaré todo el vídeo rápido pero sólo para que vean este de que cualquier carro en que digan es que está muy chido que estamos acá pues la verdad tiene sus pequeños detalles este son de varias horas de trabajo no es nomás este de que no en una semana dos semanas como si vas en cualquier taller de endereza de pintura te van a decir de que nombre carnal en un mes queda no esté este proceso que estoy haciendo lo han estado viendo en mi canal en mi canal todo el proceso que se ha llevado hace hace se ha hecho perdón se ha hecho con lo que es la carga y en algunas partes con lija como podrán ver pues aquí ya todo ya está muy bien este pintado de blanco como podrán estar viendo pues aquí hay unas partes de de óxido que la verdad pues ya se pudrió hay que cambiar toda la pieza pero sólo para hacerles el pequeño comentario de que pues no todo lo que no todo lo que brilla este es oro pues bueno pues a lo mejor aquí les voy a cortar lo que es esta pequeña comentarios debido de que fue no es mucho lo que lo que tengo que explicarles solamente lo de sus pequeños óxidos que esta parte ya quedó por si tienen dudas como les comentaba en el anterior vídeo lo que estoy utilizando es pintura por blanco para un mejor acabado y para que estén no se den cuenta de de los pequeños detalles que hay así que pues bueno creo que eso sería todo le voy a ahorita a pasar lo que es el del vídeo de cámara rápida espero que le están gustando los vídeos y como siempre por favor denle me gusta compartan este suscriban se y comenten en la caja de comentarios se han estado respondiendo a mucha raza que me preguntan sobre este proceso que estoy haciendo les comento siempre estaré este checando la caja de comentarios para cualquier duda si yo no lo sé y alguien más lo sabe por favor comenten al compañero saben que quiero ser este grupo más que nada que sea un grupo de este un grupo muy unido o sea que no sea de que no que yo sí sé pero este a lo mejor yo te cobro no o sea el chiste de perder es apoyar unos a otros no nomás este tirarnos tierra todo así que pues bueno esto sería todo así que me despido no 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 ¡Suscríbete!